La gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. De la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos, y es que no se olviden los conservadores, además de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, tienen todo su derecho a informar o a desinformar. Es el discurso de la prensa conservadora, los fifís, la mafia del poder y todas esas frases estúpidas. Vamos a traicionarlos. Tarde o temprano se les va a ir acabando su sustento o su poder. Que el pueblo bueno y que tiene un escudo, que es el pueblo, todas esas frases estúpidas, se le van a terminar su efecto. Es como una inyección. Cuando te dan tu vacuna y se acaba el efecto de la vacuna, así se le va terminando todo este alborrea que trae con el pueblo. Que el pueblo es bueno, que el pueblo no lo vamos a traicionar, que el pueblo sabe, que los apoyos, que jóvenes construyendo el futuro. Con todas estas cosas, con todas estas frases pegadoras, con todas estas estupideces que dice, con todo esto que logró engañar al pueblo de México. Y también con los apoyos, con los programas sociales que logró engañar a la gente. Tal vez a la gente más que menos estudió, la gente más ignorante y la gente que recibe algún programa social de este güey. Tal vez ellos ni cuentas se den, ni entiendan de todo esto que estamos hablando aquí, ni se dan cuenta y siguen apoyando. Pero con eso solamente no va a ganar. Con esas, con esas gentes, con esa gente que tiene la base, no va a seguir su movimiento de transformación. En el 2024, vamos a darle en la madre a este güey y a todas sus frases pegadoras y a todos sus programas sociales, que lo único que sirven son para mantener a la gente en la pobreza. Para eso es, se le va a acabar la verborrea y se le está acabando, porque la guacamaya lo sigue picando.